Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo solucionar que no se ejecuten los archivos o extensiones de Minecraft, es decir, los .hard, que son archivos de Zava. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar vamos a ir aquí a la búsqueda del sistema y vamos a buscar CMD. Pulsamos aquí encima de símbolo del sistema y a continuación vamos a escribir lo siguiente. Abrimos la consola y ponemos Zava espacio guión versión. Le damos a enter y ahora hay dos opciones. La primera opción es que os aparezca esta de aquí, que es que no se reconoce como un comando interno o externo, es decir, que no tenemos Java instalado. Ahora vamos a ver cómo instalarlo paso a paso. Y la segunda opción es que os aparezca esto de aquí, de que ya tenéis una versión. En ese caso, simplemente cuando abráis el archivo y os diga que busquéis un programa, tenéis que buscar Java. En el caso de que no lo tengáis, vamos a ver cómo se descarga paso a paso. Vamos a ir a un buscador y vamos a poner lo siguiente. Java espacio JRP. Le damos a descargar para Windows y a continuación vamos a darle a descargar Java. Pulsamos. Aquí tenemos el instalador. Le damos a guardar. Y ahora hay que seguir los pasos. Es muy sencillo. Pulsamos encima del... Y a continuación vamos a esperar a que cargue el cuadrado de descarga. Le damos a instalar. Y ahora empieza la instalación. Simplemente esperamos a que termine. Y una vez que termine la instalación. Ahora sí. Podemos ir a nuestro archivo. Le damos doble clic. Y ya veréis cómo se abre sin problema. Es así de fácil. Vamos a esperar a que termine y os lo enseño en el vídeo. Una vez que haya terminado, pulsamos aquí. Y como veis, se abre el archivo .zar sin ningún problema. Esto ha sido todo. Gracias por ver este vídeo. Gracias. 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 Gracias.